Estas son algunas de las adicciones que voy a estar probando No lo hagan en sus casas Desde que estoy en YouTube he probado un montón de cosas Como comidas raras, como golosinas, como comidas de otros países Como productos que nunca antes había probado en mi vida Pero siento que me faltó probar algo Adicciones legales Así como dije, voy a estar probando varias cosas que son legales en mi país Y generan muchas adicciones Igual hoy en día casi todo puede generarte una adicción Como simplemente el celular Pero bueno, vamos a ir más allá de eso Y vamos a probar productos que se ingieren al cuerpo Y también productos que hacen muy mal Quiero decir que por favor, si todos quieren tener una vida saludable No hagan nada de lo que pruebe en este video Porque todo lo que pruebe hoy le va a hacer mal a tu cuerpo Vamos a ver qué pasa si consumo todas en un mismo día Vamos a ver qué tan mal siento que me hacen Y lo más importante, serán ricas Con la primera adicción que vamos a arrancar es Alcohol Bueno, ¿qué alcohol vamos a llevar? No sé, pero voy a analizar un poco el mercado Vamos a ver qué me llevo Esto, vodka Bueno, tiene mucho alcohol, 2.400 pesos Alrededor de 3 millones de personas mueren por año en el mundo Por consumir alcohol Puede ser por algún problema que le generan en el cuerpo O puede ser por algún accidente automovilístico Alguna pavada así Oye, para todo esto, esto parece una clase de... Esto parece una clase de la escuela Parece que soy un profesor Lemon flower ¿Qué es lemon flower? Limón ¿De limón? Bueno, supuestamente es de limones Buah Esto parece otra cosa Tiene un poco de olor a vodka Vodka, para los que no saben, es alcohol puro casi No, no, no es tan feo No es tan feo Tiene gas Es un vodka con gas Está rico Sinceramente, a esta bebida le doy de rico Tres estrellas Estaba un poco rico, pero tampoco es la gran cosa ¿Qué tan mala hace esta bebida en el cuerpo? Yo creo que... Que bueno, esta no es una de las peores drogas que voy a probar Así que la pongo en tres estrellas No hace ni muy mal, pero tampoco hace bien Así que la meto en la mitad Por primera vez voy a decir algo Así como compré los productos que compré hoy Se van a ir tirados por la basura Así que esto lo voy a tirar No vengan con el cuentito de Esto doná, lo quino Esto no se dona a nadie Si alguien le regala esto a alguien Es para matarlo Así que esto no se toma Energizante Yo creo que es algo que casi todos probaron O casi todos probamos Yo soy una persona que energizantes consumo Diría que dos a la semana Más o menos Un promedio ¿Energizante tenés alguno? Te pido una común Uno de batería Ahí la concha Quizás no cuenta como droga Pero tiene varios factores Que pueden llegar a ser adictivo Me encanta Esta me encanta Esta es la mejor monstruo Cuatro de cinco estrellas de ricura Y de qué tan mal hace Le voy a poner dos estrellas No sé si dos estrellas o tres Pero le voy a poner dos Porque siento que es un poquito menos que el alcohol Y bueno Dos estrellas Dos estrellas Creo que está bien No está tan mal No está tan mal Bueno, dentro de todo esta se aprueba Esta adicción se aprueba Siguiente adicción Café ¿Cuántas personas le ha pasado Que tienen ganas de tomarse un café Y no se dan cuenta Lo dañino que es para la salud? Más del 80% No, dale, dale, boludo Te estoy hablando en serio Quizás no muchas personas mueren por café Pero La cafeína al día parece ser más segura Consumir en gran cantidad esto por día Puede llegar a ser adictivo Y obviamente te puede hacer muy mal a la salud Así que Esto entra en las adicciones del video Vamos a preparar uno Que para cómo se prepara Es agua Yo no soy una persona Yo no consumo nada de café No tomo nunca café Es más, el café así puro No sé si me gusta Pero bueno Lo voy a probar ¿Eh? Es mío, es mío, es mío, es mío Vení, esto es mío Bueno, a ver De ricura esto O sea, yo siento que esto es muy lindo Para tomarlo si tenés frío Estar tranquilito en tu casa Yo qué sé De ricura Le doy un Dos estrellas Le doy dos estrellas al café Pero Aumento una estrella más Porque sé que es un lindo momento tomarlo Tres estrellas Ahora, qué tan mal hace para mí Le doy un No, no hace tan mal Si tomaba uno por día No pasaría nada Así que Bien, el café Creo que es el más aprobado Por ahora de los que vengo probando Quedan algunas más Que creo que son las peores Miriam Merca LSD Pajaina Legales Sexo ¿Eh? Paja Cámara, quedate ahí esperándome Bueno, dale ¿Eh? Pará Pará, boludo Ya está ¿Qué haces ahí dentro? Ah, no Andá, te gato Andá, andá Pero tengo que estar en septiembre No me la aponté, Juan No me la aponté Acabo de parar el septiembre por un video Oye, cinco estrellas Cinco estrellas de rico Y cinco estrellas de... La siguiente sustancia es Cigarrillo Nunca pensé Estar haciendo esto en un video Probando los cigarrillos Antes de probarlo Ya digo que es lo peor del mundo Pero Bueno Vamos a probarlo Buenas ¿Todo bien? ¿Un cigarrillo tenés? ¿Venden cigarrillos sueltos o algo? ¿No? No hay chance, ¿no? De que vendas uno separado Ah, bueno Gracias Bueno, otro que yo Buenas ¿Cigarrillos sueltos venden? ¿No? El más barato que tengas ¿Mil cuánto? Dale, ese ¿Qué hice? Este es un marciano No, un ingeniero, amigo No es verdad No al aborto ¿Alguien se imaginó yo comprando esto? Y eso que faltan cosas La van a ver al final del video Una Pará, pará, pará Camarógrafo, pará, boludo Pará, boludo Puedes decir que estamos hablando de adicción Y hay personas que pasan mal Por si no sabían Esta adicción debe ser una de las peores que existe en el mundo Más de 8 millones de personas mueren por año en el mundo por consumir tabaco Sinceramente una vez lo probé Pero, nada, esto es Obviamente Esto ya ni siquiera hace falta probarlo para decirle que no es recomendable para nada Por favor, no fumen Obviamente Yo lo estoy haciendo solamente para probarlo acá Creo que me trae como 10 Ah, este es de menta Tiene una pelota ahí para explotar El 22% de la población mundial fuma esto Por favor, que no siga creciendo este número Porque esto es muy perjudicial para la salud, obviamente Se me quemó todo Se me quemó Bueno, esto debe ser una imagen muy fuerte Literalmente es meter humo al cuerpo y tirarlo Momento de darle puntaje Y yo de ricura le voy a dar una estrella Sinceramente es humo y nada más ¿Qué tan mal hace? Le voy a dar 4 estrellas Siento que es una adicción muy fuerte Y muy fea Porque hay gente que no puede salir de eso Y sé que debe ser muy difícil salir de consumir cigarrillos Por eso mismo, si puedo dar un consejo No consuman nunca cigarrillos Gente, vean lo que hago Esto se hace así Se rompe Se apaga para no generar un incendio Y esto no se vuelve a consumir nunca más en la vida Y esto se tira Nada, nada, nada Tampoco vamos a contar Mirá la mierda La que viene yo creo que es de las peores Y que más se está normalizando hoy en día Un montón de chicos lo juegan hasta en la escuela Chicos de 12, 13 años jugando al casino en la escuela Sin saber lo peligroso que puede llegar a ser el casino No parece un casino, parece un banco Pero ahí adentro está el casino de Buenos Aires Bueno gente, si se me dio mal Es porque estoy grabando con el celular No se puede grabar adentro de los casinos Pero lo voy a hacer Ojalá duplicar la plata Voy a meter 10 mil pesos Y tengo que llegar a 20 mil Lo más probable es que lo termine perdiendo todo Porque la gente que apuesta Por lo general pierde Gente, la timba es lo mejor que me pasó en la vida No, no, no No apuesten chicos Quizás no parece tan grave Pero una persona con ludopatía Puede llegar a perder hasta su casa Su auto Todo Aproximadamente Entre el 1 y el 3% de la población mundial Es adicta al juego Lo máximo es 600 pesos Un 10 Se arrancó muy bien amigo Aguanta esta adicción El número ganador es el 30 El número ganador es el 9 Vamos a jugar un poco de slots Ahora lo único que pido es llegar a 10 mil Por favor Tiene que salir 6 ¿Tenés de estos o 6 de estos? Claro, algo así Lista va 6.600 pesos Última tirada Tirá Los dos puntos Vale Bueno gente, acabo de perder toda la plata Hay drogas más sanas gente Tomen coca Es un buen consejo para que nunca apuesten El casino siempre gana Y como esta adicción no la puedo calificar Por qué tan rica es La voy a puntuar Por qué tan peligrosa es Y es 5 de 5 estrellas Si conocen a alguien Que está muy metido en una de estas adicciones Díganle que pare ¿Eh?